Estudié en el Salesiano y ahí no había ninguna otra opción más que jugar basquetbol, porque la cancha de fútbol que había empezaron a construir lo que hoy es el teatro. Dos años y medio más tarde ya jugaba en la Selección Nacional de Colombia Juvenil, torneos internacionales. Talento, uno no sabe por qué, pero el talento es así. Me fui para España a estudiar basquetbol, estuve en Rusia un año también y regresé como entrenador a hacer escuela de basquetbol en el Chocó durante tres años por cuenta de Coldeportes Nacional. Estaba el doctor Julio Nieto Bernal de director y luego me fui para Cali como entrenador del Valle del Cauca. Para Atlántico, mi primer torneo profesional en el 88 con Tiburones Dida, subcampeones de la Copa Profesional. Desde el año 90 al año 2005 o 2006, yo me convertí poco a poco en dirigente también. Yo conseguía plata para el equipo y a veces conseguía más de lo que daba el patrocinador. Hasta que llegó un momento en que por circunstancias de la federación se acabó ese torneo, se reinició una nueva vida del básquet colombiano en el 2006 y yo me hice cargo de organizar el equipo de Bucaramanga. Carlos Parra, un enamorado del baloncesto. Esa es su vida, jugando, entrenando y dirigiendo administrativamente, pero también en su casa. Su esposa, otra enamorada del deporte de la pelota naranja. Yo me pertenecía a la selección Santander. Carlos fue profesor mío, pero ya años después en la universidad fue cuando ya pues iniciamos nuestra carrera larga. Y su hijo no podría tener otra pasión, claramente el baloncesto. Sí, él también jugó baloncesto. Jugó en la selección Colombia. Cuando era jugador infantil, era el mejor jugador infantil y de junior. Luego se fue a Estados Unidos, jugó con Colombia en muchos campeonatos de salud cup internacional y estuvo representando al país en suramericanos. Luego consiguió una beca en Estados Unidos a los 13 años. Tenía beca ya de high school. Cuando terminó high school consiguió beca en una universidad, Florida Atlantic University. Pero los entrenamientos eran muy, muy pesados, muy difíciles. Y después de un año de estar en la universidad, estudiando y jugando con la universidad, decidió no hacer más básquet de competencia y dedicarse a su estudio. Carlos Parra y su esposa manejan el equipo profesional de Búcaros. Además, tienen una escuela deportiva donde llegan niños de todas las ciudades del país para formarse. Y el profe Carlos le está ofreciendo la oportunidad de trabajar con los conocimientos reales, con la fundamentación correcta, con conceptos bien aterrizados, porque aquí no se han logrado muchas cosas en el sentido de que por lo muy joven pueda lograr cosas de una vez. Aquí todo es con trabajo, con trabajo, con trabajo. Y no solo se forman como deportistas, también como personas. Algunos salen como Hansel para la Selección Nacional o como Pancha. Y otros salen excelentes ciudadanos, muy responsables, muy comprometidos. Y esa es la filosofía de la escuela. ¡Qué bacanería!